Luego de varios días de competencia, llegó a su final el Torneo Nacional de Categorías Menores ConfeFútbol 2023, evento que se desarrolló en el Complejo Deportivo y Turístico de Soledén Confenalco, en el departamento del Quindío. Creemos que fue un excelente torneo, mucho acompañamiento de los padres de familia, en este momento estamos en la premiación. Y ante todo agradecerle a todos los equipos participantes, los que vinieron de Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira, Cali, el Cauca. Creemos que Confenalco les ha cumplido y lo más bonito de esto es que todos los jugadores fueron ganadores. ¿Cómo fue el nivel técnico que se puede evidenciar durante el torneo? Hay clubes muy fuertes, mire que en la infantil el equipo de Quibaya fue excelente. O sea, igualmente en la 2011 estuvo Chalo Montoya, Jaguares, Camino al Fútbol, hay un buen nivel. Y debemos los quindianos sentirnos orgullosos con la buena representación que nos hicieron. Los protagonistas del Torneo Nacional de Fútbol Infantil se mostraron agradecidos con la organización y destacaron el buen nivel exhibido por las escuelas de formación deportiva participantes. Los organizadores se implementan por tener los resultados actualizados, revisar la documentación de los niños y que los niños se diviertan y que la pasen bien. Entonces lo fundamental es que hubo un buen comportamiento de las tribunas, de todo el equipo del staff y el tema de la logística excelente. Todo eso lo debo a Dios y a los niños porque ellos también aportan su conocimiento, su talento. Y lo que tú dices es muy cierto, pues. Yo tengo un recorrido, gracias a Dios, he estado en muchos equipos. Y siempre he tenido la suerte de estar disputando una final, una semifinal. Pero como les digo, esto es de mis jugadores. Yo le debo tanto a ellos porque ellos aportaron todo en la cancha. Entonces eso es de ellos. Para mí es un placer tener este grupo de jugadores. Hacer deporte es muy importante porque pues te fortalece y pues te mantiene sano. Entonces y quedarse en la casa pues es como no hacer nada. Entonces esas son mis expectativas. Gracias al profe que nos enseñó todo y que nos tiene acá. Y usted con esa habilidad, con la mitad de la cancha, con esa franja de capitán. Sí, el profe me tiene confianza para ser capitán, gracias a Dios. Desde ya la oficina de deportes de Confenaco Quindío inicia la organización de lo que será la próxima versión de Confefútbol 2024 donde esperan superar lo que hasta el momento se ha alcanzado con este torneo a nivel nacional.